...que tuvo huracán en Venezuela, imágenes que son tomadas por un motociclista que en realidad iba por el camino más bajo, por así decirlo, ¿no, Pipi? Exactamente, pasaron exactamente 15 días. De hecho, ayer terminó jugando huracán con cuatro futbolistas que debido a este accidente no pudieron estar presentes. Y este es el video que todos estaban esperando, el donde lamentablemente el chofer de ese micro le pidió a los futbolistas que se metan atrás, que se había quedado sin frenos y que no le quedaba otra que hacer una maniobra para volcar el micro. Este es el video que un motociclista terminó justamente filmando en el momento que los jugadores de huracán en el micro impactaban en el país bolivariano. Y ahí podemos dar cuenta de lo que significaba una cuestión de metros, de tres, cuatro metros, hacia la derecha o hacia la izquierda. Si el chofer no tomaba control del vehículo y no lo tiraba, no lo chocaba contra la montaña, por decirlo de alguna manera, se iba contra el precipicio. Caía, tenía una caída libre de varios metros. No se mataron de milagro. Pero allí están, fíjense ustedes, la polvareda que levanta en un camino muy pedregoso y el motociclista que se da cuenta de que había habido un grave accidente y allí tienen las consecuencias. Huracán jugó ayer, eso es una anécdota, perdió. Dicen que psicológicamente todavía el equipo no está preparado para afrontar un partido de esta magnitud. Y bueno, vaya si tiene otra prueba el próximo sábado frente a San Lorenzo, ¿no, Pipi? Exactamente, si ayer estuve presente, realmente los jugadores parecían tener la cabeza, por lo menos en el segundo tiempo, en otro lado se les está complicando. Pero claro, mucho tuvo que ver con este video que acabamos de ver, ¿no? Con el accidente que tuvieron hace 15 días en Venezuela.